Si rodáramos un tiroteo, este sería el lugar perfecto. Sé que no vamos a rodar un tiroteo, solo digo que si fuéramos a rodar un tiroteo... Jesús, Gandhi, José. ¿Qué tal? Martin, he estado leyendo tu película. ¿Y qué opinas? Tus personajes femeninos son horrorosos. Ninguna de ellas tiene nada que decir. Y a la mayoría les disparan o las apuñalan y mueren en cuestión de cinco minutos. Y las que no, mueren poco después. Bueno, es un mundo duro para las tías, ¿sabes? Intento transmitir eso. Sí, es un mundo duro para las tías, pero la mayoría de ellas sabe construir una frase. ¿No te ha gustado nada? ¿Sabes quién me ha intrigado mucho? ¿Quién? El tío vietnamita con la puta. ¿Es la secuencia de un sueño? No. El tío vietnamita... Ya preveía que su historia acabaría en una... cornicería con sangre y... Y no he querido escribirla. Ni siquiera es un cura. Me gusta la imagen de un vietnamita vestido, una nariz rastigona y un calibre 44. En cualquier caso, su historia es... Estuvo en el Vietcong durante muchos años. Era un guerrero brillante, pero también un enfermo. Un psicópata. Y cuando la guerra acabó, regresó a su pequeña aldea con la intención de vivir en paz con su mujer y sus hijas. Pero aquella aldea de la que provenía se llamaba... Milai. Y su mujer ya no estaba aquí. Y sus hijas ya no estaban allí. Y se marchó a Estados Unidos para buscar a todos los miembros de la compañía de Charlie que habían violado y descuartizado a toda su familia. ¿Ves hacia dónde quiero ir? No. Bueno, ya había asesinado a seis de ellos cuando llegó a Phoenix, donde iba a tener lugar una convención sobre los aciertos y errores de la guerra de Vietnam. Y llevaba una gran bomba encima, que iba a atarle a una zorra para enviarla a aquella convención. Esa es la noche que conocemos. La puta está ahí, en bragas, y... Como te he dicho, la historia solo puede acabar fatal. Pero es una gran historia de psicópatas, Marty. Sí. Pero no quiero seguir escribiendo sobre eso. Eh, una idea. ¿Qué tal si cambiamos el título de siete psicópatas por siete lesbianas que son discapacitadas y han superado esa mierda espástica y son muy simpáticas y dos de ellas son negras? ¿Qué te parece? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.